Un año de importante desarrollo consolidó a la Universidad de Sonora como la mejor institución a nivel superior en la región noroeste del país y la posicionó entre las 10 mejores de México. Gracias a los programas y estrategias que conforman el Plan de Desarrollo Integral 2013-2017, la Máxima Casa de Estudios de Sonora ha sumado triunfos e importantes avances en materia académica, cultural, científica, artística y administrativa. Estuvimos trabajando, trabajando en este Plan de Desarrollo para hacer programas, para hacer estrategias, para tener metas y para tener líneas de acción que nos ayuden a resolver las debilidades. Tenemos que mejorar todavía la parte del ingreso de nuestros estudiantes y tenemos que, una vez que ingresan, buscar mejores resultados. Entre los puntos a destacar se encuentran la preparación de los docentes, el incremento de estudiantes que ingresan a la institución y que permanecen en ella y los avances en actividad de investigación. Tenemos varios objetivos en el plano académico, pero sobre todo les comento que lo queremos centrar en la formación integral del estudiante. La universidad continuó, continuó con su desarrollo en ciencia, en tecnología, hay una diferencia que se nota también. Pasamos de ser una institución que siempre ha sido reconocida muy fuerte en investigación básica a una institución con investigación aplicada con desarrollo tecnológico, todavía nos falta más. Por otra parte, Heriberto Rijalba Monteverde comentó que para el próximo año prevén un presupuesto cercano a los 811 millones de pesos por parte del Estado y agregó que el presupuesto federal podría alcanzar los 920 millones de pesos, aunque aún no es una cifra confirmada. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.